Hagamos día de los trajes dulces, pero no te preocupes, esta receta es rápida y fácil. Puedes seguir la receta más o menos, pero si quieres usar ingredientes diferentes, eso no importa. Primero enciende el horno a 350 grados. Tome la manteca y el azúcar marrón, entonces fundirlos en la olla. Después prepara la lámina con papel perjámino. Entonces coloque las galletas de grama y las galletas heladas en la lámina. Vierta el caramelo en las galletas. Entonces llueve la chocolate en las galletas. Jorné por 3 minutos. Espor ver todo chispas de chocolate o chispas de arcores. Póngalo en el frío por unas pocas horas. Sáquela por el refrigerador. Rompalo y reje mucho. Finalmente disfruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!